Damaris Membreño demanda la liberación de su hijo Nilsson Membreño de 28 años de edad, condenado a 10 años y 4 meses por el delito de crimen organizado. El caso de mi hijo es de que allanaron la propiedad donde él trabajaba sin orden de allanamiento, sin orden de captura, lo arrestaron y se lo trajeron suficientemente para investigarlo. Pero a eso, el proceso que él llevó en Chilandega, la juez se declaró incompetente y lo trasladó a Tamanagua para ver si estaba relacionado con lo del 18 y 19 de abril. Todo este proceso ha sido ilegal, desde su arresto ha sido muy ilegal, no presentaron pruebas en su contra y ya son 15 meses de estar privado de libertad, secuestrado. Y todavía no tenemos ninguna respuesta, estamos en proceso de apelación y exigimos la libertad de él porque él es inocente. La madre del joven expresa que el reo no está recibiendo atención médica y que ya lo han reportado a la Cruz Roja Internacional. Él ahorita está físicamente y psicológicamente, pues él está mal, porque era un muchacho muy activo y está pues ahora ahí privado de libertad, no es lo mismo. Entonces, está presentando muchas enfermedades, como que es vómito, dolor de estómago, calentura, gripe. Y esto lo hemos denunciado a la Cruz Roja Internacional y pues todavía no ha llegado a pasar supervisión a su persona. Y hasta el día de ayer tuvo visita y lo encontramos pues muy decaído porque desarticulizaron la celda donde él estaba, lo dejaron solo y pues hoy le han puesto 25 rebos más que son de la costa atlántica, pero no sabemos más. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.